de la primera emisión de Noticiete. Qué gusto saludarle esta mañana. Ya estamos iniciando el mes de junio. Señoras y señores, el año se está yendo bastante rápido. Y nosotros, pues por supuesto, desde muy temprano ya el equipo de producción está monitoreando todo lo que ha acontecido a lo largo de las últimas horas para trasladarle a usted todos los detalles. Así es que desde ya sean bienvenidos a esta primera emisión de Noticias. Quiero saludar a mis compañeros Axel Cardona y Vicky Castillo. Buenos días. Buenos días, Pilar. Buenos días, amigo televidente. Estamos ya listos para poderle llevar a usted la información de primera mano lo que ha ocurrido en las últimas horas, el seguimiento a las inundaciones en Nororiente y las Verapaces y por supuesto las emergencias que se han estado atendiendo por parte del grupo de respuestas de brigadas conformadas específicamente por elementos castrenses con Red Cruz Roja y los cuerpos de socorro, bomberos voluntarios y municipales. Tendremos todas esas emergencias ahora mismo. Vicky, buenos días. Buenos días, Axel y Pilar. Y por supuesto la invitación para que usted nos acompañe hasta las 8.30 de la mañana, ¿sabe? Porque tenemos toda esa actualización que ya le decían mis compañeros, pero además todas las noticias de lo que ha ocurrido durante la jornada para que usted esté muy bien enterado de lo que pasa dentro. Es importante que usted pueda conocer que ya entró en vigencia el decreto 28-2022, el cual amplía por dos meses el descuento a los combustibles. El galón de gasolina regular y superior tendrán un descuento de 5 quetzales, mientras el diésel de 7. Según se indicó, el financiamiento del subsidio se realizará con saldos de caja del presupuesto actual, sin adquirir nueva deuda. Dadas estas condiciones, los precios promedio con subsidio son los siguientes. Hoy, los precios promedio de los combustibles ya incluido y aplicado el subsidio en estaciones de autoservicio del área metropolitana se cotizan de la siguiente forma. Gasolina regular 37.89, gasolina superior 38 quetzales con 89 centavos y el diésel 30.39. El precio del barril del petróleo en el mercado internacional se sitúa a cerca de los 117 dólares con 33 centavos, con un rango para este día entre los 116 dólares con 48 centavos y 119 con 97. Continuando con la información en relación al subsidio, hasta el 4 de agosto se aplicará ese subsidio a los derivados del petróleo. Autoridad del Ministerio de Energía y Minas nos ofrecieron mayores detalles al respecto. Pese al apoyo de 5 quetzales para las gasolinas superirregular, junto con el de 7 para el diésel, expendedores confirmaron una nueva alza debido a los efectos del mercado internacional. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es un proceso de ajuste de los precios en las estaciones de servicio de acuerdo al agotamiento de sus inventarios. Sí, efectivamente, como hemos visto, el Ministerio de Energía y Minas establece precios máximos y eso va de acuerdo al comportamiento que tiene el precio FOB de la semana anterior. Y estos tuvieron incrementos tanto en gasolina como en diésel, que esto puede estar reflejándose en el precio y por eso no quedan establecidos los montos que la gente esperaba. Al respecto, autoridades del Ministerio de Energía y Minas detallaron que se está brindando el apoyo y esto ha permitido evitar el impacto internacional de los carburantes que no son alentadores. Vemos que, de conformidad con los precios de referencia que también publicamos el día de hoy en el Ministerio, vemos que los ajustes se están realizando. El precio de referencia publicado el día de hoy para la ciudad de Guatemala es de 39.25 por galón para la gasolina superior, de 38 quetzales para la gasolina regular y de 31 quetzales para el combustible diésel. Lo cual significa que cualquier estación de servicio debe vender abajo de ese precio si quiere trasladar el subsidio o para trasladar el subsidio a los consumidores. Y aquellos que no lo estén vendiendo bajo ese precio y que nosotros determinemos en la inspección que sí han adquirido el producto con subsidio, pues serán sancionados porque estarían apropiándose con parte de este subsidio. Si no existiera el subsidio, el galón de diésel se compraría hoy en la ciudad de Guatemala a 38 quetzales. El del galón de regular se compraría a 43 quetzales y el de superior a 44.25. La medida está funcionando. Obviamente la medida no impide que los precios varíen por tendencias internacionales. ...por las lluvias de las últimas horas. Es el nororiente del país el que ha sido más afectado. Hablando de esa capa, varios automovilistas quedaron varados por varias horas por esta situación complicada que ha generado la lluvia. Los trabajos de la municipalidad fueron destruidos por la tormenta de hoy, lunes. De esta forma, le dimos a conocer en nuestra emisión estelar de lunes último que diferentes barrios de la cabecera departamental de Zacapa se inundaron por completo debido a los copiosos aguaceros y la acumulación de basura en los tragantes. La noche de lunes, en redes sociales, se hicieron virales los videos de varios automóviles atrapados en medio de las calles cubiertas de agua, así como viviendas incomunicadas. En las primeras horas del martes, se conoció que los fuertes aguaceros socavaron la borda y el paso provisional que permitían la circulación vehicular por el puente Petapilla, que aún está en construcción en la aldea del Ingeniero, kilómetro 165 de la ruta CA10, dejando incomunicados los departamentos de Zacapa y Chiquimula. Decenas de automotores quedaron varados del lado de Chiquimula. Hasta el momento, únicamente hay paso peatonal y las personas que buscan cruzar hacia Zacapa para continuar hacia su destino deben hacerlo sobre piedras que han quedado al descubierto a lo ancho del río Grande, ahora que ha bajado su caudal. Pero se teme que a causa de la lluvia, en cualquier momento, el caudal suba por lo que se recomienda a las personas no cruzar. El gobernador departamental de Chiquimula, Ferlandi Cáceres Palma, indicó que en un par de días podrá habilitarse un paso provisional por el puente Petapilla. Ayer por la noche tuvimos la situación de lluvias muy fuertes, no solo afectado Chiquimula, también estuvo Zacapa afectado. Sin embargo, tuvimos la situación del incremento del río, el cual se llevó la borda, que era prácticamente un bypass del puente para lograr que todo el transporte pasara. Sin embargo, fueron perjudicadas alrededor de 25 familias en las cuales se están haciendo evaluaciones de los daños. Sin embargo, estamos habilitando una área, pero solo para vehículo liviano. Entonces, se prevé que más o menos alrededor de dos días estaría prácticamente finalizando el nuevo Badén, el cual va a ser ya modo Badén, como vuelvo a repetir, que anteriormente era una borda a nivel del puente, que fue prácticamente lo que quizás afectó a estas familias a la hora que esto se incrementara el agua y se fue tomando al nivel a modo de llevarse la borda. Mientras tanto, algunas de las familias albergadas en el Salón Social del Campo de la Feria narraron cómo las inundaciones dañaron sus viviendas. Nosotros sentíamos una angustia, que no podíamos ni salir de ahí. Yo, mis hijas, porque yo vivo sola con él, y soy una madre soltera, y se me complica todo porque empezó a venir el agua y hasta el puente se estaba cruzando. Es preocupante eso porque estamos cerca del río y se puede colapsar para acá también. ¿Cuando crece viene con fuerza? Sí, viene con fuerza. ¿Y ustedes ya no pueden dormir bien por la situación? Sí. En los barrios anegados como el barrio La Laguna, barrio El Chaparro y colonia Linda Vista, pobladores narraron a nuestro enviado especial cómo les ha afectado la lluvia. Mire que esto sí, fue triste usted. ¿Ah, sí? ¿Y perdieron algo? No, lo mayor que se fueron fueron los pollos, las rojas, las sábanas, las sábanas que tenía yo alzada. ¿Y las camas se mojaron? Ay, están mojadas. Adentro está la lluvia, no, mire. Hasta el momento, las fuerzas de seguridad con el apoyo de elementos del ejército se han movilizado a ambos extremos del... Un puesto fronterizo integrado en el paso El Corinto será precisamente la ruta fiscal alterna mientras se normaliza el tramo carretero afectado. El cambio de ruta no generará multas a los transportistas. Y para ello hemos hecho coordinaciones junto a la aduana de Honduras precisamente para poder orientar todo lo que ingresa por los puestos fronterizos integrados de Agua Caliente y El Florido así como la aduana La Hermita que es con El Salvador precisamente estableciendo una ruta alterna de contingencia y hemos tomado en conjunto la decisión de poner a disposición el puesto fronterizo integrado del Corinto. Esto con el ánimo de que el flujo de comercio pueda mantenerse, evitarle más problemas al usuario y con esto también dejar garantizada la coordinación que tenemos entre aduanas tanto de Guatemala como Honduras y también con El Salvador por el tema de La Hermita. La lluvia de invierno sigue causando estragos en todo el país. La Conred contabiliza al menos 26 eventos relacionados con la lluvia. El sistema Conred ha registrado 18 incidentes en los que se brindó atención de primera respuesta para las personas afectadas. Entre los acontecimientos más sobresalientes se mencionan flujos de lodo e inundaciones registradas en San Lorenzo, Xuchitepeque, en Pansós y Cenahú, Alta Verapaz, en el barrio La Laguna, Colonia San Pablo II y en la Colonia Pinula I en Zacapa. Se reportan colapsos estructurales en el municipio de Salamá en Baja Verapaz y en Chiquimula en el kilómetro 163 de la CA10. Este último colapso dejó al menos 25 mil personas afectadas. También se han registrado deslizamientos de tierra en San Juan, Zacatepeque, Ixcán y Joyabaj, todos en Quiché. Hundimientos en Nentón, Huehuetenango y en la Unión Zacapa. Se contabilizan 33 mil 693 afectados por la lluvia desde las últimas 24 horas. Se han habilitado cuatro albergues en Pansós, Alta Verapaz, en donde hay nueve personas en ayuda. También en Cenahú, Alta Verapaz, se ha albergado a 15 personas. En San Juan Bautista, Xuchitepeque, se refugió a cinco personas. Y en el departamento de Zacapa se ha albergado a 15 personas, haciendo un total de 44 personas afectadas. En la temporada de lluvia de 2022, han fallecido 11 personas. Seis de la mañana con 35 minutos. Continuamos con más noticias. Y es que dos menores, presuntos integrantes de la Mara 18, fueron remitidos, esto, tras movilizarse con una motocicleta que había sido robada. En seguimiento a una denuncia ciudadana, policías de la comisaría 12 ubicaron a dos adolescentes. Los ve en pantalla, ellos de 17 años. Esto fue en la calle final Colonia La Esperanza San Pedro a Yampuc, cuando viajaban en una motocicleta, la cual momentos antes habían robado en la colonia Altos de Santa María, en la zona 18. Por tal situación, estos presuntos integrantes de la Mara 18 fueron remitidos al juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Pero siguen las capturas realizándose por parte de las autoridades. Ahora es esta persona capturada precisamente por obstrucción extorsiva de tránsito y de asociación ilícita. Esta mujer que usted ve ingresando a Torre Tribunales. Personal de la comisaría 13 que realizaba un recorrido de seguridad ciudadana en el extremo de buses del Boulevard Landívar, zona 16, detuvo a Claudia Isabel Vázquez Juárez de 32 años. Esto era en requerimiento a un juzgado de Guatemala por el delito de obstrucción extorsiva de tránsito y también asociación ilícita. Por lo cual, fue puesta a disposición de las autoridades donde en cualquier momento estará siendo escuchada por un juez competente y notificada de su delito. Moró el 37º aniversario de la Constitución Política de la República vigente en el país. En su discurso, el vocal primero de la Comisión Permanente del Congreso se refirió a la importancia de defender la democracia, la paz, justicia y el desarrollo. Cada 31 de mayo celebramos la promulgación de nuestra Constitución Política de la República, pacto social que nos permite vivir en una época de respeto a los derechos humanos y nos da el marco jurídico para vivir en democracia. No podemos obviar que en la actualidad hemos estado al acecho de enemigos que han intentado atentar contra nuestra democracia utilizando mecanismos incorrectos y malas prácticas que no se identifican con el pueblo guatemalteco. Hoy más que nunca necesitamos recuperar los mecanismos de diálogo y la concertación que permitan desarrollar nuestro pacto social que generemos propuestas que cumplan con la demanda y la expectativa social que exige una sociedad moderna y competitiva. Encaremos de frente a los perversos enemigos de la democracia y la libertad nuestro reto es y será siempre defender nuestra constitución la paz la justicia y el desarrollo pleno de todos los habitantes guatemaltecos. Pestejar pues este aniversario más de la promulgación de nuestra constitución significa enaltecer el espíritu democrático que heredamos de los honorables diputados constituyentes que visualizaron hace más de tres décadas nuestra vida en democracia y que apostaron a la conciliación y concertación nacional. Bueno y continuando con más información vamos directamente siempre en este tema la magistrada presidente de la corte de constitucionalidad también dictó su discurso durante la sesión solemne desarrollada en el congreso de la república la soberanía aquí materializada es la que la constitución política nos manda a defender y es la que siempre defenderemos pues así lo hemos demostrado en estos 37 años de vida democrática al conmemorar nuestra constitución conmemoramos el régimen de justicia como una precondición determinada para el afianzamiento de la seguridad y de la certeza jurídica que todos y todas nos merecemos la justicia aludida desde el preámbulo constitucional debe ser garantizada por jueces y juezas que logren su administración con imparcialidad es decir sin sesgos políticos ni sesgos ideológicos la resolución de casos que no conlleven el principio de imparcialidad no puede denominarse justicia la verdadera justicia es la que se imparte de conformidad con la constitución y las leyes sin importar ni quién ni en qué momento se solicita la intervención judicial el marco de la justicia es la constitución el marco de la justicia es el debido proceso el marco de la justicia es la imparcialidad el marco de la justicia es en suma el respeto al régimen de legalidad que es lo que hoy conmemoramos y me refiero a una justicia sin banderas ideológicas y sin sesgos de carácter político partidario el deber de quienes imparten justicia es y debe ser en todo momento el resguardo al catálogo de derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución el rol de jueces y juezas ordinarios y constitucionales no debe decir cuáles son las soluciones más convenientes y efectivas sobre texto de la voluntad popular sino resolver las controversias en el marco de los principios de legalidad y certeza jurídica vamos ahora con otras noticias huawei presenta en el país dos nuevos dispositivos de la serie spe innova que revolucionan cerca de el covid-19 y es que en el municipio de guatemala está incrementando la positividad de casos por este virus así lo han confirmado las autoridades de salud entre el 7 y el 10% se está incrementando la positividad de contagios de covid-19 en el municipio de guatemala según las autoridades del área de salud central se está llegando al 18% de casos positivos de los hisopados que se realizan es importante que las medidas sanitarias continúen recuerden que la pandemia no ha terminado precisamente respecto a la pregunta que me hace nosotros diariamente estamos monitoreando y supervisando nuestros diferentes puestos de hisopados que tenemos en toda la capital y precisamente comentábamos que la semana pasada nos encontrábamos entre un 8 o 10% de positividad y esta semana hemos notado que está aumentando de un 15 a un 18% o sea que quiere decir que la situación se ha vuelto un poco no controlable y es donde tenemos que volver a monitorear y a volver a tener estas medidas sanitarias el uso de mascarilla etcétera que es tan conveniente para que la población esté controlada al día se están realizando entre 1800 a 2200 hisopados en los 25 puestos que se tienen habilitados en la capital bueno y se prevé que hoy primero de junio del 2022 arriben al país 349 mil 830 dosis de vacunas Pfizer provenientes de España la entrega corresponde al lote de un millón de dosis anunciadas por la nación europea este sería el cuarto lote de vacunas entregadas por España a nuestro país desde el inicio de la pandemia por COVID-19 bueno hablemos ahora de los centros de vacunación contra COVID-19 que serán ahora convertidos en centros de vacunación integral para toda la familia y hasta para mascotas los centros de vacunación COVID-19 de la capital serán utilizados como centros de vacunación integral para adultos niños y caninos vamos a transformar los puestos de vacunación de COVID-19 en centros integrales de vacunación en donde vamos a aperturar una cartera de servicios más amplia en donde van a poder ser inoculados niños desde los cero hasta los 100 años esto nos va a ayudar a reforzar las defensas de las personas y pues que más personas se acerquen a nosotros para inocularse y cumplir con esquemas de vacunación que han quedado rezagados así como también nutricionales y vacunación canina estarán habilitados de lunes a domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde y se aplicarán vacunas y también entregarán vitaminas tendremos el esquema horizontal que incluye el esquema normal de los niños que incluye vacunas desde el nacimiento como VSG pentavalente rotavirus hepatitis vamos a tener para mujeres en edad fértil como VPH SPR cuando sea el momento y haya vacuna disponible como influenza pues también vamos a poder ofrecerla durante estas jornadas integrales y no olvidemos que va a estar disponible también la vacuna COVID depende de la disponibilidad de vacunas que tengamos también se va a contar con el monitoreo de crecimiento de los niños para observar que el crecimiento sea el adecuado y realizar las intervenciones que sean necesarias de no ser así también la suplementación a ciertos grupos como los niños de 6 a menores de 5 los cuales se va a contar con vitamina A y vitaminas y minerales espolvoreados además de la desparasitación en este grupo y a las mujeres en edad fértil también de 10 a 54 años se va a contar con la suplementación de hierro y ácido fólico a los escolares de 6 a 14 años el petróleo no da tregua y es que pues nuevamente se registra un alza al precio debido a las restricciones impulsadas por la Unión Europea y también en esta situación de Rusia con Ucrania pero aparte de ello la decisión de China de levantar las restricciones por COVID-19 el precio del petróleo WTI de referencia para Guatemala pasó de 102 dólares a 119 y se ha equilibrado llegando a los 115 dólares por barril este aumento golpeará la economía nacional así lo consideran autoridades del Banco de Guatemala y ahora nuevamente se dispara esto pues tiene implicaciones para toda la economía mundial pero especialmente para los importadores netos de petróleo y combustible son todos sus derivados es el caso de Guatemala entonces esto pues se va a reflejar en el precio de gasolina lamentablemente y y y consecuentemente en el transporte yo creo que ahí es donde precisamente las medidas que se han adoptado en Guatemala en el tema de subsidios tanto a la gasolina regular a la superior y al diésel pues juegan un papel importante para aliviar de alguna manera en parte el bolsillo de las personas que se consumen este tipo de productos en efectos inflacionarios como inflación importada esto podría haberse reportado si definitivamente la inflación importada se va a ver nuevamente acrecentada porque son choques que provienen del tribunal quinto penal una mujer fue declarada inocente por el fallecimiento de su pareja sentimental en el tribunal quinto penal nivel 11 de la torre tribunal se discutió la situación legal de dania camey acusada por el ministerio público por el delito de homicidio en estado de emoción violenta según investigación del ministerio público camey en el 2013 tras sostener una discusión verbal con su pareja sentimental wilfido zapeta le provocó una herida con un cuchillo a un costado del abdomen zapeta recibió ayuda prehospitalaria y fue trasladado a la emergencia de un centro asistencial sin embargo falleció al llegar al hospital público la pesquisa agregó que supuestamente zapeta llegó a su casa en estado de ebriedad se inició una discusión se escucharon gritos y que rompían objetos de vidrio unos minutos después zapeta salió de la residencia pidiendo ayuda tenía una herida en el abdomen durante el juicio la abogada defensora de dania camey indicó que su patrocinada fue víctima de violencia doméstica la mortal víctima agredió físicamente a su cliente en dos ocasiones camey presentó las denuncias correspondientes en la policía nacional civil el juez del caso resolvió una sentencia absolutoria a favor de dania camey es decir la declaró inocente de la acusación del ministerio público a criterio del juzgador se acreditó el fallecimiento de una persona pero no se demostró que la procesada lo haya atacado con un cuchillo en el 2013 se dudó de la declaración de dos testigos de la víctima ellos no estuvieron presentes el día del hecho además la fiscalía a cargo del caso no logró ubicar y presentar el arma con el que se presume se le quitó la vida a Wilfido Zapeta al no establecerse los extremos de la acusación y la duda favorece al procesado dania camey fue declarada inocente de homicidio en estado de emoción violenta ahora bien siempre en torre tribunales hablemos de otro caso el caso de las dos R's el juez de mayor riesgo escuchará el anticipo de prueba la declaración del sobreviviente de la masacre perpetrada en el año de 1982 en el juzgado a de mayor riesgo se conoce la carpeta judicial llamada dos R's en este caso según una investigación de la fiscalía de derechos humanos del ministerio público ex integrante de las fuerzas especiales caibiles del ejército de Guatemala en 1982 participaron en la eliminación de adultos y menores de edad en la aldea dos R's en Petén ante la juez del proceso Claudio Domínguez aceptó la solicitud del ente investigativo de escuchar en anticipo de prueba la declaración de algunas víctimas sobrevivientes del hecho en el momento donde ustedes caigan ahí los van a matar ahí los van a matar así es que ustedes miren como escapan por su vida y en ese momento esas personas salieron y se fueron pues como dijo nosotros no podemos decir para donde se fueron de que se fueron se fueron pero si este es mi testimonio que yo he traído todo toda la vida por ti otras supuestas sobrevivientes no se presentaron en la torre tribunales para presentar su declaración ante la juzgadora por quebranto de salud la fiscal del proceso pidió que su declaración sea recibida por enlace debido ante la santa sede celebraron cuatro años de la entronización de el mosaico de la virgen del rosario en los jardines del vaticano además de los 86 años de relaciones diplomáticas entre guatemala y el vaticano funcionarios de la embajada de guatemala ante la santa sede y representantes de la comunidad católica guatemalteca en roma visitaron y colocaron una ofrenda floral al mosaico de la virgen de rosario patrona de guatemala con motivo de la celebración del cuarto aniversario de su entronización en los jardines del vaticano dicha visita se efectuó en el marco de la conmemoración del 86 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre guatemala y la santa sede durante la actividad del embajador alfredo vázquez agradeció a los con nacionales por acompañar esta visita de gran significado para los fieles católicos guatemaltecos y para las relaciones diplomáticas entre guatemala y la santa sede el mosaico de la virgen de rosario fue entronizado en la santa sede en mayo del 2018 como parte de un proyecto impulsado por el ministerio de relaciones exteriores la iglesia católica de guatemala y el estado de la ciudad del vaticano la obra representa la venerada advocación mariana guatemalteca de la virgen de rosario y fue elaborada en un taller internacional en florencia italia este acto de entronización de la santísima virgen de rosario en los jardines del vaticano también se dio en el marco de la celebración de 50 años de que esta basílica que resguarda esta imagen de los guatemaltecos se cumplía un tribunal de mayor riesgo una llamada telefónica extorsiva de una organización criminal los jueces del tribunal de mayor riesgo juzgan a varios acusados por los delitos de asesinato extorsión y trasiego de drogas en esta carpeta judicial el ministerio público estableció la existencia de una organización criminal llamada los machico según la pesquisa se dedicó a extorsionar a familiares o conocidos de personas asesinadas de manera violenta el modus operandi era llamar a algún familiar y pedir diferentes cantidades de dinero con la condición de no atacarlos esto quedó evidenciado con las llamadas telefónicas intervenidas a Jorge Tomás Miñera Jerez alias el machico supuesto líder de la agrupación delictiva después él empezó a estar hostilando después él me mandaba mensajes de otro número de un 3500 y empezó y después habló conmigo yo le digo una cosa recuerde que esto es algo delicado recuerde que nadie nadie va a poner la cara por usted nadie va a poner el pecho con usted porque cuando yo desenfunde el arma y le tire va a ser a usted nadie va a recibir los balazos que le voy a pegar a usted o a alguien de su familia alias machico le indicó a su víctima que hablaría con los muchachos para evitar el ataque armado pero solicitó que el depósito bancario de los 20 mil quechales se realizara lo antes posible usted viene no me falla yo no le fallo pero si usted me falla si usted me hace una yo le hago sí entonces yo no pues ajá dígame yo eso es lo que quiero mira pues yo esto aquí va a morir yo le voy a entregar esos dineros pero yo quiero que esto que muera ni usted ya nada para mí ni yo ya nada no 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 usted no va a escuchar una llamada usted le va a decir algo ahorita bueno entonces ahorita déjeme usted tiene que acabarlos de incendiar que es la moda en este debate oral y público declaró un perito de la fiscalía quien presentó un informe económico bancario con este se buscó demostrar que los procesados no reportaron ninguna actividad económica con la cual pudieran justificar los depósitos recibidos en varias cuentas bancarias los procesados fueron capturados en marzo del 2019 entre los reclusos figuran ex agentes de la policía nacional civil son señalados en el trasiego de sustancias ilícitas porque a san juan zacatepeque llegaron los aperitivos con la lluvia así como lo escucha y es que se trata de los hongos y los son popos que pues se resurgieron dando así cumplimiento a una arraigada tradición culinaria que además es bastante exótica por cierto luisa velásquez estuvo allí y nos preparó el siguiente reporte esta vez nos hemos trasladado a san juan zacatepeque es un lugar conocido por su extenso mercado muy colorido y diversidad de productos pero en los meses de mayo y junio hay una particularidad y es la venta de los tradicionales son popos de mayo que acaban de iniciar a salir y tan solo una vez al año se venden en este lugar para la limpieza es solo de quitarle la cabecita de quitarle la cabecita y dorarlas pero hay que lavarlas verdad y ahí como le digo echarle limón y su salita y todo y bien que de tortillas saliendo del pomalito verdad y doraditas verdad en san juan la libra de son popos se encuentra a 100 quetzales y esta semana iniciaron con la venta pues a pesar que estamos a punto de finalizar mayo este tipo de hormigas aún no aparecían los hongos de san juan o san juaneros también son una especie muy popular durante esta época y de gran demanda para su consumo se comienza desde el 25 de mayo para todo el mes de junio ahí se termina si están a 60 o 50 la medida serían los de san juan los de charita y también se les llaman a unos los de san pedro solo cambian el color qué diferencia tiene el color el sabor tiene mucha diferencia estos son los menos carnudos y estos son más carnudos ¿cuáles son los que más busca la gente? los de san juan esos son los de san juan los más ricos que pueden hacerlo en cualquier comida en guisado en caldo asados dorados como ustedes sugieren y el precio es de 60 a este lugar se acercan personas provenientes de la ciudad capital diferentes municipios y extranjeros para adquirir los hongos y zompofos que tan solo se pueden comer en esta temporada del año estos son parte de los platillos exóticos costumbres y tradiciones de nuestra hermosa Guatemala que por supuesto nosotros se la presentamos en su segmento de historias urbanas en cámara Eduardo Coco reportó para el noticiero de los guatemaltecos Luisa Velásquez gracias a Luisa Velásquez por este reportaje especial y bueno a mí me haría mucho sentimiento comérmelos ay Dios no sé qué sentimiento tendría hijo la verdad no los quiero probar no mire de verdad que un día esto los voy a invitar a Jalapa a las dos para que conozcan un poco más de estas tradiciones y es que estas tradiciones se vienen pues en varios departamentos se vienen replicando y es que hoy lo podemos ver bastante extraño bastante sorprendente tal vez incluso inusual para muchas personas pero en aquella época de los 90 pues esto era muy practicado claro y de hecho aún se mantiene esas tradiciones es algo natural tenemos que entenderlo verdad no es algo como lo vemos o lo hemos criticado muchas veces yo ya de verdad y a qué saben algún día los voy a invitar a Jalapa a qué sabes hay muchas cosas manías bueno mira tendrías que probarlo el paladar es distinto para cada uno de nosotros ahí está con limoncito con limoncito y sal y te aseguro que lo vas a repetir no si no me apunto yo no tengo el corazón de verdad no podría pero te veo a ti tengo muchos años de no comernos pero vamos a repetir bueno la invitación a Jalapa está vamos a Jalapa por el cumpleaños de Vic así es faltan ustedes comerán yo solo los voy a grabar mientras hacen bueno señoras y señores gracias por habernos acompañado para todo el equipo que conforma Noticiete es un gusto llegar cada mañana informarles para que ustedes estén atentos de todo lo que ocurre en nuestro país y por supuesto a todas las personas que nos ven por medio del 429 de DirecTV así es que nos despedimos entonces y gracias por su sintonía recuerden nuestra emisión de las 13 horas hasta pronto hasta pronto